Y una masterclass sobre trufas en colaboración de Asoar junto a Trufas, por eso me encuentro aquí con Uriah Leal, presidenta de Asoar. Hola, buenos días. Y Marta también de Trufox. Hola, ¿qué tal? Bueno, comentarnos un poco cómo surge esta masterclass, ¿de dónde nace? Bueno, pues le tenemos que dar las gracias a ellas porque, bueno, pues un día vinieron y nos dijeron que por qué no. Bueno, es un producto que también nosotros lo tenemos de cercanía, que tenemos dos puntos donde tenemos trufa y una buena trufa. Y, bueno, pues uno de los objetivos de Asoar este año es centrarnos sobre todo en la formación de nuestros hosteleros. Y, bueno, pues vamos a empezar con ellos, que creo que es una masterclass muy interesante, que la trufa al final es un producto kilómetro cero, pero que nos gusta a todos. Así que yo espero que sea... Bueno, pues cuéntanos también esta trufa, ¿con qué esperáis en estas clases? ¿Qué se espera enseñar? Bueno, pues lo que nosotros hemos ido viendo a lo largo del recorrido de Trufox es que no todo no todo el personal que trabaja en las cocinas sabe cómo sacar el máximo partido de la trufa. Entonces, nosotros desde Trufox lo que queremos hacer también es hacer una actividad divulgativa sobre no solo cocinar con trufa, sino saber identificar los diferentes tipos de trufa, saber si están bien o están mal, saber qué tipo de trufa te están vendiendo, si procede de una zona o de otra, porque también vamos a hacer una parte de catas para que ellos entiendan también los aromas de la trufa. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con esa parte divulgativa y pedagógica del conocimiento de la trufa negra. ¿También creéis que el hecho de esta Marte Clash justo aquí en la Ribera del Duero va a potenciar todo el tema gastronómico de nuestra tierra? Desde luego creo que la Ribera del Duero tiene un potencial brutal en cuanto a gastronomía y que aún quizá no se conoce del todo todo lo que hay aquí. Entonces, bueno, pues aparte de estos productos que todos ya conocemos, vino, cordero y demás, también es muy necesario conocer otros productos, como decía Nuria, kilómetro cero, como es el caso de la trufa, que ya empezamos a tener muchas hectáreas en la Ribera, no solo las que tenemos en Trufbox, sino que hay muchos más productores también. O sea, ¿va a ser un potencial también en ese sentido? Primero, formativo, informativo, conocer el producto y llevarlo, por supuesto, a nuestras mesas, ¿por qué no? Entonces, yo creo que todo esto va a ser positivo y va a dar más información. Y sobre todo, bueno, pues abrir un poquito más el abanico en todos esos platos que ya tenemos. Como ella dice, tenemos un buen potencial gastronómico, pues vamos a intentar desde hoy a seguirlo mejorando. A ayudar a esta hostelería, ¿no? A variedad de productos, ¿no? En este caso, poder sacar de esta trufa... Exactamente, variedad que ya lo tenemos y hay muchos establecimientos que la trabajan, pero hay otros muchos que a lo mejor no la trabajan, pues por miedo, desconocimiento, bueno, pues vamos a empezar a abrir un poquito el abanico y sobre todo, pues eso, esa formación e información al resto de los establecimientos, o aquel que quiera aportar más valor a su establecimiento y a su carta. En unos pocos instantes estaremos con Sacha, que es el que va a dar estas masterclass, pero contadme desde vuestro punto de vista, ¿por qué le habéis elegido a él? Bueno, le hemos elegido porque es un chef que cocina muy bien la trufa, lleva muchos años trabajándola, bueno, trabaja con Trufbox y tenemos mucha confianza con él, entonces, bueno, le pedimos, muy amable, o sea, que viniera, y él ha sido súper amable y se ha brindado a venir a Aranda para dar esta masterclass. Y yo creo que no vamos, o sea, que va a ser toda una experiencia con un buen profesional y a sabiendas de que trabaja muy, muy bien la trufa. Sí, él tiene su restaurante en Madrid y tiene muchos platos con trufa. Ha sido un pionero. Pues muchas gracias, chicas, a las dos, esperemos que sea todo un éxito y pues os dejamos aquí, os despedimos en estas cocinas para dar paso ahora a Sacha. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora me encuentro con Sacha, el que va a dar esta masterclass. Cuéntanos, ¿qué van a poder aprender aquí esta gente? Bueno, seguramente aprenderé yo más y lo que voy a intentar no es hacer recetas, que las va a haber, es más o menos que piensen cuál es el concepto de un producto como la trufa y que aunque es, digamos, el gran producto de la memoria gastronómica en todo el mundo, con el caviar, son los dos elementos claves del deseo gastronómico, no deja de ser como cualquier otro producto. Primero lo que tienes que hacer con él es no hacer tonterías, entonces no pensar que a todo lo que vayas a cocinar le echas trufa y por eso vas a ser mejor cocinero, vas a estar más bueno, eso es la parte más principal. También nos han comentado tanto de asobar como de trufos que vais a intentar hacer como una cata para poder diferenciar las trufas, porque a día de hoy también nos meten ahí un poco de una trufa buena a una trufa de... No, trufa buena y trufa mala, sí hay una trufa que no es, digamos, correcta, que te la sirven, te la sirven diciendo que es una melanosporum, ¿sabes? Hay una que nosotros llamamos indicum o que es la trufa también llamada del Tíbet, que no tiene esa sensación de gusto, no tiene esa textura, entonces, claro, tiene un valor en el mercado muy menor al de otro, entonces eso es engañar. Si te dicen que es esa no pasa nada y luego hay que tener mucho cuidado que, claro, lo que es mágico es lo que viene de la Tierra, que es la trufa. Y todos esos aceites que se usan como trufa, el 99,9 son sintéticos, son gustos sintéticos sacados de laboratorio que se parezca a la trufa, entonces son terribles. Entonces, no merece la pena ni usarlos. Por eso, cuando vamos a un espacio en donde nos venden, por ejemplo, pasta con aroma de trufa, es muy difícil que sea con aroma de trufa o de cultivo o salvaje, porque los precios no corresponden, esto es como siempre, es muy fácil de ver. Pero si vamos a ver que sepan cuando en una trufa no está en perfecto estado, cuando ya ha madurado, cuando tiene un poco menos de maduración, y eso es poco a poco lo que te va a servir para tenerla en el mejor momento. Y luego pensar que aunque la trufa parece muy cara, hace falta tampoco echarle, que es como otro de los productos mágicos de nuestro aspecto gastronómico, que es el azafrán. El azafrán, dices, es que el kilo está carísimo, pero es que con dos hebras de azafrán te haces un arroz perfecto. Entonces, a veces es mejor usar dos hebras de azafrán nada más que en un medio bote de colorante. A veces las cosas naturales son mucho mejores. Y también estamos en un sitio, la Ribera del Duero, vino, uva, pan, que se te olvida. Lechazo, muchas cosas tenemos. Claro, es que al final es mucho más rico y estáis en un lugar que ha sido el cruce de caminos durante siglos, con lo cual encima está más que enriquecido con una cultura que ha ido de norte a sur y de este a oeste, no solamente el vino, o sea que tenéis el lujazo de estar aquí. Y en este caso con la trufa es un producto que todavía no se trabaja quizás mucho aquí, pero ¿se puede potenciar, se puede traer? Claro, a ver, primero porque ya se cultiva aquí, es decir, hace 40 años, sobre todo en la zona de Soria, se empezó a micorrizar las trufas en el campo, que era el proceso para que diesen fruto. Hasta ese momento eran solamente salvajes y eran muy poco apreciadas. Nosotros las mandábamos a Francia, había, digamos, una poco más tendencia en Sarrión, había una tendencia más en Girona y algo en Guadalajara y Soria también, ¿no? Pero ahora es algo que es muy productivo para la gente que lo pueda trabajar bien, las condiciones climáticas son buenas, con lo cual dentro de unos cuantos años será algo que se entienda que pertenece a tu propia cultura y que lo vas a tener en la cocina. Es decir, la cocina siempre cuando dicen que ha sido fusión, la cocina siempre ha sido fusión. Si no, hasta que llegó el pimentón aquí, pues no existía un tipo de alimento y cuando llegó se quedó, ¿sabes? Entonces, eso creo que es fácil reconocerlo, que si se hace bien, es un producto que se cultiva aquí, se recoge aquí, con esa frescura que tienes, será perfecto para que muchos de los lugares puedan empezar a ofrecerlo. Pues con este pequeño dato nos quedamos, esperemos que sea así, Sacha. Hombre, esperemos que nos haga crecer a todos mejor. Si tienes en tu tierra uno de los productos más deseados del mundo, con el tiempo se adapta bien y tu cocina lo acaba haciendo, pues qué ventaja tienes, que es fantástico, que ya es tuyo, tenéis el lujo. Pues muchas gracias, que disfrutéis de esta Masterclass, tanto ellos como tú, como me has dicho. Bueno, yo lo que disfrutaré luego es de una comida muy agradable aquí, seguro. Eso desde luego. Porque es un lugar al cual he venido toda mi vida desde que soy pequeño, o sea que disfrutaré. Muchas gracias, Sacha. A ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!